Música Música Ríete de lo más que pueda No sé a qué por eso Música Pero la bondad, la amistad es Música Me encargo es que seamos los dos formales Que no apres a otro hombre Música Ni yo para otra mujer Música Tú para mí Será la mujer amada Música Yo para ti Música Me encargo es que seamos los dos formales Que no apres a otro hombre Música 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 Que no apres a otro hombre Música Música a otra mujer